buenos días a todos los que son conectados esta mañana como bien indica este pan y mi nombre es con carlos de edad soy especialista en materia financiera y comercio exterior de prompedú con respecto a mí estoy titulado en economía con especialidad en banco y finanzas no mi carrera tanto mi carrera como media profesional de igual forma me han permitido estar cerca bastante cerca de la parte financiera dentro del sistema financiero y de las operaciones de igual forma de comercio exterior correcto el día de hoy como bien indicaba el tema tratar son las alternativas de financiamiento para empresas exportadoras en el mercado actualmente existen diferentes alternativas o diferentes formas de poder financiarlos de acuerdo vamos a tratar de ver cuáles otros existen no y de qué forma tanto se usan o se pueden este a las cuales también se pueden acceder dependiendo de las necesidades que podamos tener como empresa correcto entonces iniciamos esta parte y para eso va a ser importante que nosotros conozcamos siempre un poco qué es el financiamiento de acuerdo porque es mi si bien es lo que necesitamos se necesita es importante también saber qué es de acuerdo y como un poco en estos tiempos ya se ha ido acomodando sepa tratando de separar mucho la parte teórica de la realidad o de la parte práctica de acuerdo como bien indica el financiamiento siempre va a ser la obtención el acceso la obtención no de recursos financieros que nos van a permitir el pago la compra de la adquisición de bienes o no o contratación tanto de bienes como servicios que pueden ser finales que pueden ser para que pueden ser utilizados como insumos de acuerdo que nos van a permitir a nosotros de igual forma poder producir consumir o invertir dentro de nuestra empresa no o como persona natural siempre va a cubrir la siempre se el financiamiento cubre esta necesidad de la empresa no para que ésta pueda continuar con sus operaciones en las diferentes etapas y en las diferentes etapas de su existencia y en sus diferentes procesos de acuerdo ahora el financiamiento siempre según la parte teórica siempre se manejó tanto en corto como en largo plazo y de igual forma los términos contables correcto refiriéndose a corto plazo como todas aquellas operaciones que están consideradas en un tiempo no menor un año y aquellas de largo plazo todas aquellas que se consideran de un año más sin embargo hoy en día debido a los diferentes productos financieros que existen en el mercado correcto encontramos que también aparece un mediano plazo de acuerdo a un mediano plazo que se considera entre uno a tres o cinco años dependiendo del producto dependiendo de la entidad también incluso en algunas ocasiones depende del segmento de acuerdo sin embargo se mantiene la premisa de qué es lo que financia porque él el plazo de acuerdo también es un factor bastante importante al momento de financiarnos porque como bien indicábamos nosotros vamos a financiar a una empresa en diferentes etapas no de su existencia vamos a financiar una empresa en diferentes procesos entonces habrán procesos de acuerdo y habrán etapas en la cual el retorno de este de este financiamiento el cual pudo haber sido para cubrir un costo el cual pudo haber sido para cubrir un gasto o el cual pudo haber sido para este cubrir una inversión va a tener un pedido de retorno y ese retorno tendrá que ir de la mano no con un con el producto financiero al cual nosotros hemos accedido y de igual forma ese producto financiero tendrá un plazo determinado entonces todas las operaciones de corto plazo siempre más que nada al momento de financiar van a cubrir aquellas operaciones de acuerdo que más que nada siempre están ligadas a las operaciones regulares o comunes o cotidianas que realiza la empresa de acuerdo producción alquiler el pago de la planilla costos que son comunes de acuerdo mientras que un financiamiento que puede ser de un mediano plazo o ya de un largo plazo está más que nada vinculado a aquellas acciones no que van a tener un retorno de tiempo o sea el retorno va a ser va a ser un retorno va a ser un plazo mayor de retorno en el tiempo de acuerdo es por eso que acá muchas veces en tanto los medianos como largos plazos financiamos activos o algunos bienes de capital de acuerdo porque porque el retorno a los mismos va a requerir más tiempo no es en un plazo un año sino tal vez en una celeridad de años y va a ser importante que nosotros lo calzamos con el producto correspondiente de acuerdo entonces como bien indicaba siempre se va a dividir el financiamiento en primera instancia en los plazos en los cuales se van a tomar y por ende existe tanto el corto como el mediano y largo plazo y para eso existían diferentes productos en el sistema financiero que nos van a atender de acuerdo productos como los en el caso del corto plazo el financiamiento de capital de trabajo de acuerdo los financiamientos de pre y pos embarque también hay financiamiento de importación tarjetas de crédito de capital de trabajo descuentos de facturas y letras factura de local internacional operaciones de confirmen operaciones en el caso del mediano plazo tendremos préstamos comerciales a largo plazo de acuerdo leasing en sus diferentes modalidades financiamiento de proyectos financiamiento de locales comerciales o industriales de acuerdo todos estos son los diferentes productos que nosotros vamos a ir encontrando que existen hoy para financiarnos nos centraremos si en aquellos que van a estar más relacionados con la actividad exportadora sin embargo cabe precisar que todo exportador al ser de igual forma una empresa y al ser el tema del financiamiento y la materia financiera transversal al sector actividad o segmento de empresa son productos que vamos a tener no que tendremos a tener que ver siempre por alguna u otra necesidad que podamos tener porque hoy en día también de igual forma así como existen empresas exportadas totalmente o netamente existen empresas exportadas que de igual forma venden de forma que que de igual forma tienen venta local y éstas van a requerir productos financieros no ligados de acuerdo netamente a comercio exterior como alternativa de financiamiento y como financiamiento para poder continuar sus operaciones que también tendrán que ver con el este como la atención de sus clientes en el exterior correcto o como casos de financiamiento de mediano y largo plazo que en esas situaciones lo que siempre van a requerir que se van a requerir para que una empresa siga creciendo indistintas y sólo se dedica a venta local o se dedica lentamente a exportación o atiende tanto el mercado local como el mercado internacional de acuerdo entonces cuando nosotros encontramos diferentes tipos de productos financieros vamos a encontrar también diferentes fuentes de financiamiento porque no únicamente el financiamiento no va a venir de alguien que nos preste puede venir de alguien correcto que aporte de acuerdo o alguien que invierta también como nosotros de acuerdo en el caso de los productos financieros comunes del mercado vendrán por el lado de las entidades de financiamiento sin embargo hoy en día podemos obtener también como fuente de financiamiento tanto desde los proveedores como de los dueños o socios de la empresa en el caso de los proveedores con algún crédito puntual sobre algún insumo mercadería producto etcétera de acuerdo o incluso hoy en día alguna maquinaria algún equipo que puedan vender a crédito directamente puede ser desde un crédito de 60 días hasta una maquinaria que me den hasta un plazo de un año a dos a pagar no de acuerdo puede ser mediante un crédito puntual o sea me compras esta esta este lote de insumos me pagas en 60 días ok con respecto solo a esta o también hoy en día algunos proveedores dan líneas de crédito correcto yo te voy despachando tienes un tope para para poder para poder consumir yo como proveedor de acuerdo y en cada cada cierta en de forma mensual me vas amortizando correcto ya no hay una intervención de una entidad financiera no tengo tengo que utilizar una tarjeta de crédito no directamente no como parte de una negociación puede tener una línea de crédito porque porque tal vez a mi proveedor le conviene no que yo me mantenga o mantenga una compra continua con él y si es un negocio también el que él mediante el cual él puede asegurar la venta puede haber en este caso tal vez una línea de crédito no es interesante la forma en cómo podemos llegar a negociar diferentes cosas con el concreto con ciertos compromisos que también tengamos que hacer definitivamente aceptar por otro lado tenemos también el financiamiento que puede venir por parte de tanto los dueños como los socios correcto hoy en día un socio también puede hacer un aporte de capital puede dar un préstamo a la misma empresa de acuerdo o también puede venir por parte de un nuevo inversionista el cual puede aportar o puede financiar a la empresa no le debemos una entidad financiera no le debemos un proveedor debemos de forma interna a un tercero o a alguien en el caso no de que sea un inversionista ya compartimos el riesgo ya compartimos el riesgo y por ende el negocio no también con una tercera persona correcto hay diferentes formas de financiarnos y es importante que tratemos de conocer la mayoría que existen de acuerdo y claro en el caso de lo correspondiente a los inversionistas siempre tanto para es por eso que siempre nuestra imagen y resultados financiados tienen que ser los más óptimos porque tanto como una entidad de crédito nos evalúa para poder financiarnos también lo ha dado un proveedor y también lo ha dado un posible inversionista en nuestro negocio porque definitivamente necesitan ambas partes saber que los recursos que van a facilitar van a retornar de diferentes formas en el caso de un proveedor con los pagos que le corresponden en el caso de los nuevos inversionistas con una rentabilidad o un ingreso que se puedan generar de acuerdo entonces es por eso que es importante cuando a veces se escucha se escuchan algunas empresas que dicen sólo necesito estar bien financiadamente no si necesitaba financiar un crédito ante un banco no hay que estar bien no sólo para tener buenos resultados no sólo para tener acceso a un crédito en una entidad financiera sino también para poder acceder a otro tipo de financiamiento como en este caso puede ser el de proveedores o puede ser el de futuros o posibles inversionistas de acuerdo entonces cuando encontramos en el mercado local las diferentes alternativas de financiamiento que existen vamos a encontrar desde aquellas que son muy conocidas bastante comunes a aquellas que no son tan comunes de aquellas que son muy amplias a aquellas que tal vez están mucho más focalizadas de acuerdo lo que encontramos en el mercado local es con relación a en primera instancia el financiamiento tradicional que existe aquel que lo dan los bancos las cajas municipales las este las cajas municipales cajas de ahorro y crédito algunas empresas financieras etcétera correcto esas dentro de dentro de este grupo encontraremos una variedad de dentro de este grupo encontraremos una variedad de productos financieros con los cuales nosotros podamos trabajar dependiendo de cada una de estas entidades que según cada una de estas entidades que lo orienten luego de esto están los fondos de índole gubernamental correcto los fondos de índole gubernamental son aquellos que más que nada son de son fondos que el estado a través del sistema financiero otorga como mediante el mecanismo de garantías luego de esto también existen ciertos fondos concursables con los concursables de índole público no fondos concursables de índole público correcto que su postulación o acceso también nos van a permitir financiar algunas acciones de igual forma existen fondos de inversión fondos de inversión de índole privado tiene sus propias características su propias tesis de inversión no y por último tenemos también dentro del mercado existente existen lo que es hoy en día las fintech de acuerdo empresas tecnológicas que brindan servicios financieros entonces vamos a empezar por la primera parte no con el financiamiento de lo que es exactamente el financiamiento tradicional al cual se le llama de forma tradicional como bien indicado no es aquel que es es brindado a través de bancos cajones y pales financieras empresas financieras etcétera en el caso del financiamiento tradicional de acuerdo siempre las tasas y los plazos a otorgar del financiamiento van a estar bastante relacionados correcto a la evaluación crediticia y al producto que se está solicitando de acuerdo como bien indicado hace un momento acá va a ser siempre para el financiamiento tradicional va a ser muy importante evaluar a la empresa el valor como está no 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 únicamente cuando hablamos de evaluación crediticia la evaluación crediticia abarca de acuerdo el historial de crédito de la empresa si realmente es un buen pagador no correcto si paga a tiempo todas estas situaciones de acuerdo los incumplimientos que tiene los atrasos que ha tenido los atrasos que ha tenido el nivel de deuda que tiene de igual forma así también evalúa la situación financiera de la empresa porque no únicamente al momento de que de que una entidad de que de la forma tradicional se evalúa de acuerdo también se ve no como está la empresa o sea no sólo si cuál ha sido tu comportamiento de pago sino realmente si de acá a futuro me muestras o me no me muestras que vas a poder cumplir con los pagos del financiamiento que te voy a dar correcto o sea es una combinación tanto de las cosas de la información histórica no como de la información este como de ciertos datos o indicadores actuales de acuerdo por lo cual siempre se va a pedir que se presente información financiera no histórica no histórica habitualmente entre dos o tres años dependiendo de la entidad para poder conocer cuál es la situación actual de la empresa correcto un minuto entonces empezamos con lo que encontramos en el mercado como un producto dentro del financiamiento tradicional el cual es uno de los más masificados como es el préstamo de capital de trabajo de acuerdo al préstamo de capital de trabajo es un producto financiero de acuerdo que nos va a permitir a nosotros cubrir tanto los costos como los gastos en los cuales incurrimos para nuestra producción cotidiana de acuerdo como bien decía nos va a permitir al ser un financiamiento que cubre necesidades cotidianas en la empresa puede ser para pagar no la planilla puede ser para pagar los insumos alguna contratación de algún servicio los servicios propios de la empresa etcétera los plazos siempre se van a establecer no bajo el el las condiciones en las que me otorga la entidad y bajo la necesidad que yo tenga siempre es el principal más un interés y de la se tiene una deuda total si es en todo caso bajo la modalidad de eh si es la modalidad de cuotas pues iremos amortizando no mensualmente no una parte del capital hasta poder concluir con el pago total del mismo de acuerdo eh es existe hoy en día como una alternativa de financiamiento para los exportadores sí por qué porque muchas veces tenemos hoy en día exportadores que ellos no exportan directamente al no exportar directamente entonces no figuran dentro de los registros de exportación por lo cual no están no no calzan siempre a veces para productos directamente de exportación de acuerdo por otro lado no todas las entidades tienen financiamiento directo de exportación no para lo cual podrán utilizar préstamos de capital de trabajo que tendrán que sí definitivamente velar el solicitante del crédito porque los plazos vayan acorde a la recuperación de la venta al exterior ojo porque a veces el inconveniente por ejemplo acá está que muchas empresas toman un crédito capital de trabajo para financiar una operación de exportación por propio desconocimiento porque su ejecutivo no le brinda más información porque tal vez ellos no hacen la exportación directa correcto pero el problema cual el problema donde resalta o el problema donde se da es cuando definitivamente en estos casos yo sé que voy a hacer una operación voy a financiarme para atender un pedido para un cliente del exterior me va a tomar aproximadamente 120 días hasta que él me pague un único pago sin embargo yo acepto un préstamo de capital de trabajo en cuotas correcto si yo hago eso porque pienso que lo voy a poder cubrir lo único que estoy haciendo es asumir un riesgo de caer en una situación de impago entonces si yo voy a estar asumiendo ese riesgo de forma innecesaria de acuerdo mejor me sincero con mi ejecutivo y le dice oye yo con esto voy a financiar una operación de comercio exterior tu banco tiene un producto de comercio exterior de exportación que se ajuste a mi tiempo no entonces tratemos de que este capital de trabajo se ajuste al tiempo de retorno no del pago de esta exportación no me midas o no me lo des de una forma normal porque no definitivamente no voy a poder no muy probablemente no voy a poder cumplir cumplir o honrar el pago a ti como banco o a ti como quien o entidad que me está dando el crédito te va a perjudicar porque te va a afectar tu cartera con un impago y a mi como solicitante definitivamente el impago me va a generar un mal listo del crediticio lo cual va a hacer que a futuro me afecte en la forma de que si yo quiero un nuevo crédito tal vez no me den o si alguien me da me cueste mucho más no tengo un costo financiero superior mediante la tasa de crédito que me vayan a aplicar correcto entonces cuando si trabajamos con una entidad que financia directamente a la exportación y yo figuro como exportador directo que quédese decir de acuerdo entonces puedo si utilizar productos de exportación que están directamente eh estructurados para atender este tipo de operaciones y por ende el sustento tendrá que ir de la mano con mi operación de exportación correcto en este caso lo que nosotros tenemos eh lo que lo que lo que se encuentra a nivel del sistema financiero más general son los financiamientos tanto de pre como post embarque como bien dice en el caso del pre embarque en una primera instancia va a buscar que cubrir el periodo de producción del bien a exportar de acuerdo y lo sustentamos o podemos sustentarlo mediante órdenes de compra se puede sustentar mediante contratos se puede sustentar mediante cartas de crédito correcto definitivamente en este caso el plazo del otorgamiento de esta parte del crédito va a estar ligada no a más que nada al ciclo productivo no que se ha logrado identificar dentro de la empresa pero este va a estar dentro de los márgenes correspondientes no a lo que se maneja en común en industria y sector en la industria sector y segmento al que pertenece la empresa de acuerdo luego de esto de igual forma tendremos el financiamiento post embarque en el caso del financiamiento post embarque lo que va a financiar es el plazo del crédito en caso de nuestro negocio o en caso nosotros demos crédito a nuestro cliente del exterior ¿por qué esta parte es importante tenerlo presente? porque hay empresas que venden al crédito y no necesariamente venden al crédito porque ellos quieran sino porque muchas veces el mercado está el mercado en el cual trabajan para ventas al exterior se maneja el crédito entonces yo para no perder competitividad pues también tendré que vender al crédito eso no quita que yo pueda mantener dentro de mi negociación o con mi propia política de crédito que no doy crédito ¿de acuerdo? es contra entrega, es con adelanto yo puedo mantenerlo ¿de acuerdo? eso no quita todo eso no quita de que yo pueda mantener mis propias políticas de crédito ¿de acuerdo? dependiendo del mercado habrá clientes que me acepten, habrá clientes que no me acepten ¿no? yo tendré que con base a eso ver cuáles son mis prioridades de igual forma el que yo, el que un mercado habitualmente se mueva el crédito no va a quitar que yo tenga que hacer la evaluación de a quién le voy a dar el crédito yo hoy en día no le puedo dar crédito a cualquiera porque te lo dije que el plazo no me paga no únicamente, no solo con el hecho de que no me vaya a pagar en la totalidad sino que no me pague en el plazo de tiempo que yo espero por si yo le digo ya, ok, tú me vas a pagar en 45 días ¿de acuerdo? me dice que le dé un crédito de 45 días y yo a los 45 días estoy pagando mi pago y no me pago llega el día 60 y no me paga llega el día 90 y no me paga llega el día 120 y no me paga llega el día 150 y recién me pago entonces como empresa de igual forma me va a impactar porque si yo me programa a recuperar esa parte tanto de capital que haya puesto yo directamente o de financiamiento que yo haya tenido me va a terminar impactando y por ende yo tengo que ver tener los mecanismos que me cubran para que me pague a tiempo por un lado y por otro lado evaluar quién es a quien le doy crédito por más que el mercado se comporte de esa forma no quita que yo como exportador hago una evaluación de a quién sí y de a quién no tal vez puedo esperar un plazo para que me pague la exportación que yo he realizado ¿correcto? en el caso de los financiamientos por embarque el sustento correspondiente van a ser las facturas de exportación más las evidencias del envío de la mercadería sea guía aérea sea BL o carta aporte ¿de acuerdo? cartas de crédito negociadas en orden que de igual forma las cartas de crédito ya incluyen los documentos previamente dichos o las cobranzas de exportación que yo ya tenga registradas de igual forma las cobranzas de exportación ya incluyen los documentos tanto de que previamente se han indicado ¿correcto? los plazos de crédito de igual forma van a ser acorde a las políticas de riesgo no de la entidad que nos está dando el crédito y de igual forma en base a al sector donde se desarrolla o se maneja o en el cual se maneja la empresa ¿de acuerdo? ¿por qué? porque yo no puedo tal vez pedir un crédito post embarque de 180 días cuando tal vez el mercado comúnmente da empresas similares a mí del mismo sector brindan créditos a 60 o 90 días o sea ¿cuál es ese diferencial? ¿correcto? tendríamos que ver por qué sustentar lo más probable es que cuando yo pido un financiamiento de exporte de post embarque cuando yo tengo una línea o pido un financiamiento de post embarque en base al análisis que me hagan como empresa dependiendo comparándolo un poco con lo que existe en el sector me van a dar un crédito de 90 o 120 días y yo estoy cerrando una operación de 180 o sea no me va a calzar los tiempos ¿correcto? entonces tengamos bastante presente eso porque a veces existen empresas que dicen no es que yo vendo yo vendo a 180 sí en el mercado no vende habitualmente eso entonces está sobre excediendo y ese sobre excedimiento no necesariamente alguien va a absorber ese plazo de tiempo se van a regir a lo que se apruebe ¿no? dentro de la evaluación dentro de la evaluación del crédito que te van a otorgar ¿correcto? de igual forma para algunos este de igual forma también existe financiamiento de importación ¿de acuerdo? hoy en día porque también es una alternativa para los exportadores me dirán porque muchos exportadores también directamente compran del exterior pueden comprar algunos insumos o algunos productos para para los bienes o servicios que producen o pueden requerir la compra de algún tipo de maquinaria o equipo o algún tipo de sí algún tipo de maquinaria o equipo ¿no? para crecer sus líneas de negocio para tener otro tipo de productos para mejorar la presentación de sus productos para aumentar el valor agregado etcétera etcétera pero también hoy en día el financiamiento de importación para un exportador es importante ¿por qué? porque me permite concretar mis operaciones me permite continuar con mi producción me permite crecer o desarrollar mi producción por eso también es importante que la conozcamos ¿de acuerdo? luego de esto ¿no? sin ahondar tanto la semana pasada hablamos netamente del factoring ¿de acuerdo? en el caso netamente para exportaciones también existen el factoring internacional ¿de acuerdo? el factoring internacional es una operación que nos permite obtener liquidez contra el ceder definitivamente ¿no? una cuenta por cobrar que está a futuro yo necesito ahorro la liquidez y tal vez tengo una factura que he dado a crédito a 90 días pero yo necesito el dinero del día 30 no puedo cambiar ya los términos de negociación no puedo eh ya hasta el punto en que negocio se desarrolla de esa forma como yo no puedo esperar pues puedo buscar si dentro de la negociación se acordó que se iba a realizar como operación de factoring ¿de acuerdo? yo puedo buscar que ceder esta cobranza a una entidad de factoring que me va a adelantar un porcentaje de la factura y él se va a quedar con el cobro pendiente hasta el plazo en el que vence el crédito que yo había otorgado ¿de acuerdo? entonces bajo esta premisa a mí como empresa exportada me permite continuar ¿no? obteniendo liquidez para financiar para financiar para financiar mis actividades ahora ¿cuál es la diferencia tal vez entre un crédito y un factoring? que el factoring el factoring sin recursos más que nada de acuerdo internacional como bien digo me permite un acceso a liquidez mucho más rápido ya no depende tanto de mi evaluación como empresa exportadora depende más que nada de la evaluación de quién es el que debe ya no me va a figurar como una deuda ¿por qué? porque son cobranzas que están por realizar no me va a aumentar el nivel de endodamiento crediticio ¿de acuerdo? sino va a encontrar contra negocios que ya se tienen eh se se hay hay un compromiso hay negocios que ya tienen comprometido un pago es muy diferente cuando yo financio una operación porque acá mediante otro producto o por ejemplo mediante un post embarque porque porque en él el que está asumiendo riesgo soy yo yo soy el que asumo el riesgo de cada el que me presta en caso del factoring ese riesgo de pago se traslada al que debe por eso se cede la cobranza de la factura correspondiente ¿correcto? de igual forma otra dentro de lo mismo podemos encontrar también el forfeiting de exportación ¿de acuerdo? en el caso de las este empresas exportadoras que trabajan con carta de crédito tienen una herramienta adicional la cual para poder financiarse la cual es el forfeiting de exportación de igual forma así como nosotros cedemos la cobranza de una factura en el caso contra un adelanto ¿de acuerdo? en el caso del forfeiting de exportación nosotros cedemos la cobranza de una carta de crédito a plazo ¿de acuerdo? cedemos la cobranza de una carta de crédito a plazo cedemos la cobranza de una carta de crédito a plazo contra un anticipo o un porcentaje de anticipo de un financiamiento ¿de acuerdo? en el caso de en el caso como bien como he indicado puede ser contra una carta de crédito o una cobranza de exportación ¿de acuerdo? que esté garantizada su de la cual esté garantizada su pago en ambas situaciones la entidad financiera evalúa ¿no? ya en este caso ya a diferencia del factoring aquí lo que terminamos evaluando ¿no? o lo que evaluamos también de igual forma no ya no es al que debe ¿de acuerdo? en la operación de forfeiting a quien también se evalúa a quien se evalúa más que nada es el banco que ha garantizado esa operación ¿de acuerdo? de igual forma que en la operación de factoring hay un costo financiero de por medio ¿de acuerdo? mediante la aplicación de una tasa o una comisión ¿no? la cual va a tener que ser indicada por nuestra correspondiente entidad financiera o que esté realizando la operación de forfeiting ¿correcto? luego de esto vamos a pasar a lo correspondiente a fondos gubernamentales ¿de acuerdo? eh si bien han existido de forma de de anteriormente ¿de acuerdo? a raíz de la pandemia del año 2020 ha tomado mayor notoriedad dado que eh el sistema eh las empresas ¿no? ante un mayor nivel de incertidumbre necesitaban ¿de acuerdo? tener un respaldo de una eh tener un respaldo de cumplimiento del pago por ende el estado salió ¿no? con diferentes fondos ¿no? mediante los cuales se lograba eh otorgar una garantía para la empresa a través del sistema financiero para que éstas puedan eh obtener ¿no? eh obtener créditos del sistema sin embargo como bien indico desde antes ya existían ¿correcto? actualmente dentro de los fondos gubernamentales que aún existen ¿de acuerdo? encontramos eh bueno vamos a encontrar algunos pero como indicaba estos fondos gubernamentales existen desde antes igual forma estaban diseñados para poder impulsar desarrollar ¿no? las eh a las empresas nacionales y hoy en día hay fondos que también están estructurados ¿no? fondos de garantía estatal que están estructurados para facilitar el acceso al crédito a empresas y permitirles su recuperación económica ¿de acuerdo? como indicaba el estado los da a través del sistema financiero ¿de acuerdo? o algunas entidades especializadas de financiamiento ¿de acuerdo? y la eh en este caso los fondos estos fondos cuentan más que nada con la garantía del estado entre los actuales o vigentes que aún están está el fondo crecer ¿de acuerdo? en el caso del fondo crecer como bien indica fue creado bajo el decreto legislativo 1399 eh más que nada pueden acceder micro pequeña y hasta mediana empresa de todos los sectores económicos los créditos de igual forma se otorran a través del sistema financiero ¿no? para lo cual el propio fondo tiene sus condiciones de acceso y de igual forma determina la responsabilidad de la evaluación de crediticia hacia la entidad financiera por lo cual la entidad financiera bajo de igual forma sus propios parámetros de evaluación de crédito de acuerdo ¿verdad? el otro lugar o no un determinado financiamiento bajo el fondo crecer de igual forma ¿no? eh las coberturas que existen acá existen tanto para operaciones menores o iguales a 36 meses o mayores a 36 meses las coberturas van desde un 50% hasta un 75% ¿no? las cuales se manejan para los niveles de microempresa a largo plazo pero también para aquellas operaciones de exportación ¿correcto? asimismo también está bueno este es un fondo que está vigente solo hasta este fin de mes que es el impulso MIPEDU todavía no han indicado si va a prorrogarse ¿de acuerdo? tal vez entendíamos que sería bastante factible ¿de acuerdo? y en el caso del impulso MIPEDU en un primer inicio se creó estrictamente para las micro y pequeñas empresas con la finalidad de que estas eh poder apoyar las mismas en su recuperación económica eh hay un el fondo total para otorgar garantías es de 15 mil millones de soles ¿de acuerdo? manejaba un periodo de plazo bastante específico un crédito de hasta 60 meses con periodos de desgracia de 12 ¿no? y hasta 24 meses de desgracia para algunos sectores y en base a las modificaciones hoy cubre de un 50 hasta un 98% ¿de acuerdo? ¿no? siendo el caso de que hoy se brindan algunos créditos de hasta 10 millones de soles ¿no? dependiendo del tamaño y del requerimiento de la empresa y la capacidad de pago definitivamente ¿correcto? eh todos estos fondos están siendo subastados son otorgados a través de diferentes empresas también están algunas cajas municipales están bancos cajas municipales algunas financieras ¿correcto? si desean saber estrictamente donde pueden encontrar quienes están ganando estas subastas pueden entrar a la página de confide a la parte de subastas ¿correcto? y ahí pueden ver que entidades han ido accediendo ¿no? en las subastas para el otorgamiento de créditos ¿de acuerdo? de igual forma de igual forma existen otro tipo de fondos que también nos van a permitir financiar nuestra actividad cuando yo cuando también pongo el fondo es porque existen muchos exportadores que trabajan de la mano con pequeños productores agropecuarios ¿de acuerdo? entonces muchas veces eh todas las empresas no tienen esa capacidad de acceder a un crédito no tienen la capacidad de exponer de las líquides que nos permitan financiar de forma anticipada de acuerdo a estos pequeños productores entonces el productor puede girar hacia nosotros y nos puede decir bueno tú quieres que yo te venda pero yo necesito un adelanto para poder producir ¿correcto? si no, no te puedo vender entonces la empresa dice bueno, yo no tengo ¿de acuerdo? no tengo o tal vez no me es tan fácil confiar darte un adelanto sin embargo fíjate que tienes una alternativa a través de ¿no? a través de AgroBanco como el Fondo AgroPEDU en el cual tú vas a poder financiarte producir y cuando tu producción esté lista yo te la puedo comprar sin mayor inconveniente ¿de acuerdo? en el caso del Fondo AgroPEDU ¿no? también de igual forma si financia directamente algunas asociaciones o cooperativas ¿de acuerdo? ¿no? financian algunas asociaciones o cooperativas que también pueden ser productoras directas ¿no? mediante el financiamiento de cada uno de sus asociados ¿no? o mediante el financiamiento directo de la cooperativa o asociación sus tasas son bastante competitivas son mucho más bajas ¿no? alrededor del 3.5% ¿no? y más que nada busca brindar ese impulso ¿no? a los sectores a los pequeños sectores o a aquellos pequeños productores agropecuarios tanto para una inclusión financiera como para un crecimiento y desarrollo a nivel empresarial ¿correcto? luego de esto como bien indicaba existen menos fondos concursables y los fondos concursables también existen ¿por qué? porque como toda como toda empresa yo voy a tener diferentes necesidades de financiamiento y a veces las necesidades de financiamiento no necesariamente van a tener un crédito o un producto que se ajuste ¿de acuerdo? eh que se ajuste a lo existente en la banca tradicional o en el financiamiento tradicional ¿no? entonces yo tengo que aprovechar estos fondos concursables que van a existir ¿por qué? porque muchas veces estos fondos concursables tienen características específicas ¿de acuerdo? eh que pueden ser en el caso de un financiamiento no reembolsable quiere decir que me van a financiarlo y yo no voy a tener que devolver o un financiamiento o un financiamiento o pueden ser un cofinanciamiento no reembolsable ¿de acuerdo? o me pueden financiar sí contra un pago pero definitivamente tal vez la tasa el costo financiero que la tasa de interés de lo que van a prestar no es tan elevado no es tan elevado como tal vez me lo digan a través de un banco o una caja municipal ¿correcto? entonces más que nada los fondos concursables eh se crean con la finalidad de financiar o como bien decía cofinanciar el desarrollo de nuevas tecnologías de procesos productivos también innovadores ¿no? y desarrollos empresariales ¿de acuerdo? financian todo el I más D más I que podemos tener dentro de una empresa ¿de acuerdo? de igual forma eh en a diferencia de los financiamientos de los fondos estatales o financiamiento tradicional ¿no? siguen un proceso de evaluación por parte de la institución gubernamental o sea es un proceso en el cual se va a participar es bastante diferente ¿no? y muchas veces estos tienen que sean bajo los formatos de proyecto o sea yo tengo que presentar mi idea tendré que presentar lo que voy a hacer sustentarlo como lo voy a hacer si tengo estudios no tengo estudios si tengo tal vez algunos estudios correspondientes que sustentan lo que yo voy a realizar dependerá del avance en el que yo esté en la fase en la que yo esté con esta idea con este proyecto ¿no? de igual forma y en el camino tal vez tendremos que presentarlo o desarrollarlo de una manera con alguna asesoría incluso ¿no? que va a estar indicada dentro del financiamiento entonces dentro de estos fondos concursables que existen ¿no? que existen en el país por ejemplo tenemos para el caso netamente de los exportadores el programa apoyo de internalización o el PAI ¿no? el PAI fue creado con la finalidad de incentivar a las empresas ¿no? a participar dentro de la actividad exportadora ya lleva años eso ha sido manejado siempre entre Mincetur, Rompedo y Primnovate ¿de acuerdo? que bajo la última modificación se cambió a estas cuatro modalidades lo cual trata de cubrir desde empresas que con un producto que tiene un potencial exportador ¿de acuerdo? van a empezar a exportar hasta empresas que ya tienen tiempo exportando y tal vez están buscando que asentarse ¿no? en mercados asentarse en mercados del exterior y para lo cual existen ya programas más modalidades más avanzadas como la implementación comercial ¿no? que ya te financia el establecerte ¿no? el establecer una empresa en el exterior ¿de acuerdo? eh ahí existen montos totales a financiar siempre se va a pedir una contrapartida o sea un cofinanciamiento y se va desarrollando a medida que se va desarrollando a lo largo del programa es que se van financiando las diferentes etapas ¿de acuerdo? por el momento todavía no está aperturado siempre es importante de que estén viendo la página propia del PAI ¿no? donde se hace la notificación una vez que se aperturan las correspondientes ¿no? una vez que se aperturan las correspondientes este... convocatorias ¿correcto? luego de esto también existen los fondos del propio Proinnovate ¿no? son fondos concursales dentro de la página del Proinnovate que tiene su propio calendario de apertura de postulaciones ¿de acuerdo? en las cuales vamos a encontrar diferentes programas pero hemos identificado que para el nivel empresarial ¿de acuerdo? y que también para el nivel empresarial que también pueden ser empresas exportadas pueden ver estos cinco ¿no? y ¿por qué? tal vez no hablan directamente de la exportación pero si son una alternativa porque son recursos recursos que yo podré utilizar para mejorar mi cadena productiva mejorar mi nivel productivo ¿de acuerdo? de tal vez un bien o servicio que yo voy a exportar entonces si yo voy a poder financiarlo de esa forma pues es una alternativa es un recurso que ya no me va a costar por un lado tal vez no me no es un recurso que no tal vez no salga de mi bolsillo que tal vez no tenga que financiar un costo mayor ¿de acuerdo? y va a ser una alternativa de financiamiento para mí y me va a permitir seguir creciendo y desarrollándome tanto tal vez de forma local como para mis operaciones de comercio exterior ¿de acuerdo? propiamente para la exportación que yo vaya a realizar ¿de acuerdo? en este caso existe en el programa como un IPMES de calidad ¿no? el cual cofinancia proyectos orientados a la obtención de certificados los cuales hoy en día son muy necesarios ¿no? para realizar para exportar tal vez a ciertos países el de mis IPMES digitales ¿no? que por ejemplo cofinancia la implementación de tecnologías dentro de mi empresa ¿de acuerdo? tecnología que hoy en día va a hacer o va a facilitar mi actividad productora y comercial innovación abierta ¿no? también se cofinancia el desarrollo de soluciones tecnológicas innovadoras tal vez para resolver ¿no? problemas o atender algunas oportunidades dentro de la empresa ¿no? o sea el desarrollo de una idea yo la puedo buscar como cofinanciar luego de eso tenemos la validación de la innovación o la innovación empresarial la innovación empresarial en los cuales por ejemplo en ambos casos se cofinancia ¿no? la validación técnica y comercial de prototipos de bienes servicios o procesos que hayamos visto ¿de acuerdo? paso de una idea hacia un modelo hacia un prototipo y en el caso de innovación empresarial es cuando ya tengo un prototipo ¿de acuerdo? que ya he visto que funciona lo voy a pasar ¿no? para que ya sea a la parte de producciones eso también yo lo tengo que financiar ¿de acuerdo? entonces todo este tipo de situaciones ¿no? que como ustedes ven son una oportunidad de crecimiento de desarrollo para una empresa también pueden contarlo como financiarlas y una alternativa son este tipo de fondos concursales los cuales como les indicaba pueden representar uno menos costo pueden representarme que no tengo un costo ¿no? lo cual va a ser que las liquidez o los recursos financieros de mi empresa normales no se ven afectados ¿de acuerdo? luego también existen algunos fondos concursales que como el caso de los Procompite que los otorga cada gobierno regional ¿no? existen dos formas de modalidad de aplicación bajo asociación en el caso de los Procompite son recursos otorgados no neces no no específicamente de forma monetaria sino son otorgados a través de bienes bienes maquinaria a su equipo ¿no? que son adquiridos por el gobierno regional y dados para uso a las diferentes entidades o empresas que hayan postulado correcto en el caso de este tipo de para que hayan postulado este tipo de programa ahora de igual forma ¿no? en el caso de los Procompite este caso lo que se va lo que se termina financiando ¿no? va a ir de la mano con la visualización ¿no? con la visión que se tiene ¿no? de la región ¿no? o sea la región determina de que va a a buscar que impulsar tal vez un determinado sector un determinado producto una determinada necesidad de la región entonces va a buscar que mediante el Procompite financiar de acuerdo ideas proyectos o actividades que busquen que cubrir esta necesidad que ellos tienen bajo la visión que están manteniendo ¿correcto? o instantáneo luego de esto también existen los llamados fondos de inversión ¿de acuerdo? en el caso de los fondos de inversión los fondos de inversión son más que nada de índole privado ¿de acuerdo? dentro de esto hay inversionistas que pueden manejarse dentro de un fondo ¿de acuerdo? pueden manejarse a través de un fondo privado el cual administra sus recursos pueden ser inversionistas directos o sea gente que tiene la experiencia necesaria y puede invertir en un negocio determinado ¿de acuerdo? existen capitales ángeles ¿de acuerdo? fondos que no necesariamente tienen un fin lucrativo ¿no? y otras otro tipo o otras tipologías de fondos ¿no? en el caso de los fondos ¿no? los fondos van a utilizar los diferentes productos financieros que puedan existir para otorgar los recursos ¿no? su evaluación no necesariamente siempre tiene el peso de la evaluación crediticia o financiera sino también pueden ir dependiendo de su propia tesis pueden ir por el producto que ellos están viendo pueden ir por el impacto que pueda tener una sociedad puede ser por el impacto ambiental que estén teniendo ¿no? etc. de igual forma el financiamiento o la inversión que vayan a otorgar este tipo de fondos privados no necesariamente van a ser totalmente en recursos monetarios sino también pueden ser a través de capital humano o ¿no? algunos este activos también pueden ser ¿no? depende mucho del fondo o sea hay fondos que no te que te que te financian y por ejemplo un porcentaje de financiamiento va a estar en que van a pagar a ellos directamente el sueldo de un especialista en determinada parte de tu proceso o de determinada parte de la gestión de la empresa ¿no? para asegurar que realmente se va a llegar o se va a concretar o se va a velar ¿no? al máximo por las operaciones ¿no? a desarrollar dentro de la empresa ¿de acuerdo? como bien indicaba existen de igual forma así como existen diferentes tipos de inversionistas existen diferentes tipos de fondos entonces existen fondos como los fondos de aventura ¿no? los fondos de aventura más que nada son aquellos que están que están muy enfocados en financiar el las posibles ¿no? el desarrollo de posibles o nuevas tecnologías ¿no? ¿de acuerdo? entonces por ahí que alguien tiene alguna nueva tecnología considera pues este tipo de fondos son los que también pueden calzar más con ellos algunos de también existen la tipología del fondo de capital privado son aquellos que no te financian no te prestan sino que su forma de financiarte de ellos es invirtiendo en tu negocio y siendo parte ¿no? de la empresa en el accionariado ¿de acuerdo? y luego también existen las tipologías de los fondos de impacto que hoy en día van tomando mayor relevancia estamos relacionados con los el financiamiento verde de acuerdo al financiamiento sostenible son fondos mucho más altruistas no necesariamente con un fin lucrativo sin pero van a pedir definitivamente ¿no? de que se cumpla con los requisitos de que realmente se esté dando un impacto sea por el lado social o sea por el lado ambiental un impacto positivo en ambos en ambas situaciones ¿correcto? todo esto definitivamente ellos lo van a ir validando a lo largo de lo que vayan a ir financiando de igual forma utilizarán diferentes productos pueden darte un préstamo o pueden hacer una inversión o pueden hacer una combinación entre ambos algunos fondos que actualmente operan acá dentro del pedro por ejemplo tenemos acelera factoring es un fondo que por ejemplo ellos financian a través de factoring de financiamiento pre post embarque en factoring internacional y forfeit alive que es un fondo de administración para inversiones de impacto directamente en el ámbito social responsibility que por ejemplo es una gestora de patrimonio para inversiones en desarrollo por ejemplo enfocado en el sector agrícola y algunos productivos porque como bien indicaba en el caso de los fondos los fondos tienen sus propias tesis de inversión de acuerdo pero así como tienen sus propias tesis de inversión ellos también se enfocan a veces en solo ciertos sectores en los cuales ellos pueden tener un mayor conocimiento o mayor experiencia responsable también este short interest por ejemplo que financia y asesora en su caso a pequeñas y medianas empresas que se desarrollen en un medio rural ¿no? buscando generar valor compartido y con prácticas ambientales sostenibles ¿de acuerdo? y por último entramos a las empresas de financiamiento fin bueno a las empresas de financiamiento tecnológicas ¿no? que son las fintech ¿de acuerdo? las empresas fintech si regresamos 15 años atrás no casi no existían ¿de acuerdo? sin embargo en los últimos 10 años han tomado una mayor relevancia ¿de acuerdo? y más que nada su mercado busca que atender aquellos que la banca tradicional no logra atender por la limitada el límite que ellos tienen al momento de una evaluación en el caso de las empresas de las fintech se apoyan mucho ¿no? en la tecnología para el desarrollo de sus operaciones financieras para desarrollar sus operaciones financieras por el lado de la evaluación ¿correcto? su view de ellos va a cambiar definitivamente ¿no? y por ende de igual forma el uso intensivo de sus tecnologías de la tecnología para el otorgamiento o la atención mediante de los servicios financieros hace que sus costos sean bastante competitivos ¿correcto? entonces dentro del mercado hoy nosotros dentro del mercado local existen diferentes fintech ¿de acuerdo? siempre es importante de igual forma que nosotros nos nosotros como empresa ¿de acuerdo? conozcamos con qué fintech vamos a trabajar o sea el que esté en una red el que esté por ahí en una plataforma el que tenga una página bonita no necesariamente es una garantía ¿no? de que lo que está pasando ahí o de lo que nos van a ofrecer es totalmente real ¿de acuerdo? existen dos asociaciones bueno una asociación de fintech la cual tiene registrada ¿no? empresas que realmente brindan el servicio y que están a cierta forma supervisadas y reguladas ¿de acuerdo? lo cual nos permite tener una mayor tranquilidad al momento de operar con ellas ¿de acuerdo? dentro del del mercado algunas conocidas por ejemplo que más que nada brindan servicios para operaciones de factoring o confirming como Prestamipe FinSmart FinDotech Climp existen algunas fintech que son de plataformas de pago como PayU como Newbies ¿de acuerdo? para aquellos que tal vez desean el servicio ¿no? el servicio para poder incluir dentro de sus páginas ¿no? el pago directo ¿de acuerdo? o también existen FinTech que brindan los servicios de tipo de cambio ¿no? como son Fluctua y Micambista ¿correcto? entonces cuando hablamos de todo de todo el mercado FinTech es importante que también conozcamos ¿no? cuáles existen y cuáles de ellas realmente están hasta cierto punto ¿no? reguladas o supervisadas y que realmente no es no 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 el acceder a ellas no terminen perjudicándonos ¿correcto? y con esto estaríamos dando por terminado todo lo relacionado a alternativas de financiamiento ¿de acuerdo? de acuerdo no sé si me comentas para poder atender las consultas si hola Juan Carlos bien gracias por la presentación estoy segura que los usuarios han llevado mayor información y aportes sobre el tema de las alternativas de financiamiento de hecho que si tenemos algunas preguntas voy a proceder a remitirlas antes de ello indicarles a los usuarios que no olviden por favor completar la encuesta de satisfacción que está en el chat y si solo van a participar de esta sesión de lo contrario pueden hacerlo en la última sesión que es por la tarde tenemos la primera pregunta a cargo de Jennifer y ella nos menciona puedo solicitar un financiamiento pre y post embarque para una misma carta de crédito a ver en el caso para lo que vamos lo que sería en ese caso a ver una carta de crédito para empezar si podrías utilizar la carta de crédito para un final para el mismo financiamiento pero va a ser a lo largo de toda la misma operación de acuerdo o sea yo puedo por ejemplo utilizar la carta de crédito como sustento para que me financien en pre embarque de acuerdo seguir operando con la carta de crédito de acuerdo y definitivamente para que me den un post embarque mi carta de crédito tendrá que tendrá que tener un financiamiento o sea yo tendría que debo estar incluyendo no un financiamiento y en ese caso al momento de que yo de que ya proceso toda la carta de crédito presento los documentos la revisan y todo esto y la carta de crédito ya se queda solo para pendiente de pago yo puedo optar por pedir que me la financie o en todo caso hacer una operación de forfeiting y financiarlo si puedo pasar de hoy financiarme para supongamos 90 días de producción y con la misma carta de crédito financiarme 60 días del plazo de crédito que yo le he dado a mi cliente al exterior sin mayor problema de acuerdo gracias Juan Carlos bien ahí tienes la respuesta la siguiente pregunta es por parte de Ibrahim y nos menciona qué empresa aquí en Lima o Perú da servicio de factoring internacional existen algunas empresas de acuerdo algunas entidades financieras y algunas empresas como había habido un cambio último pero por ejemplo Primus Capital financia operaciones de comercio externo o sea factoring internacional de acuerdo de edita otro nombre a la mente no 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 lo tengo lamentablemente no son muchos en el mercado y ha habido un cambio último con una empresa ¿no? pues no podría precisarle como cuántas empresas pero hay algunas entidades financieras que sí también te ofrendan al servicio de factoring internacional ¿no? de acuerdo bien la siguiente pregunta es de Carlos González y nos menciona en un convenio de crédito pre embarque si la negociación es CIF se recibe el pago en destino después de liberado el BL y el tránsito a destino supongamos que sea 60 días ¿se considera ese lapso para el tiempo de pago del crédito? no porque tendría para el caso para que se considere una financiación una operación creo que va por el lado de que quieres saber si realmente calzaría tu operación para pos embarque tu factura tiene que decir que tú le estás dando un plazo de crédito no el plazo del traslado del traslado no eso no está incluido eso no no te incluye habitualmente lo que hacen es que se considere algunos días más o menos un margen de 30 días dentro de una operación de pre embarque que podría cubrirte y aún así tendrías que calzarlo tú bien esos plazos correcto pero para el caso de que yo quiera financiar post embarque netamente tu factura tiene que la factura que tú estés haciendo en base a la negociación que tú tienes netamente tiene que indicar un plazo de crédito estipulado hacia el cliente de acuerdo bien ahí carlos tienes la respuesta en todo caso la siguiente pregunta es por parte de víctor suárez y nos menciona buen día acelera factoring financian a empresas que lo harán por primera vez o el requisito entre ellas es la experiencia cada empresa cada fondo de inversión puede tener este sus propias sus propios requisitos dentro de ellos si no me equivoco se le da factoring si pide algunos si pide algunos antigüedad y relación con el cliente tenemos que tener presente de que están asumiendo también un riesgo por no están asumiendo un riesgo de la operación entonces si va a haber ciertos requisitos mínimos que se van a pedir hay empresas de factoring que de forma local o alguna tal vez extranjera o algún fondo que te va a decir sabes que yo te voy a financiar correcto no necesariamente por tu relación comercial que tengas con la empresa pero que tú si tengas operando una cantidad de años y un nivel de ventas otras si te pueden pedir definitivamente que yo este tenga una relación ya superior a un año con el cliente con el que voy a realizar las operaciones no todas las empresas lamentablemente o no todos los fondos de igual forma te financian tu primera operación con esto de acuerdo gracias Juan Carlos la siguiente pregunta es a cargo de David y nos menciona buenos días agro banco financia el fondo agro perú e innovativa e innovativa abierta financia idea de negocio a ver si exactamente el fondo agro perú es financiado a través de agro banco podría repetir la segunda parte discúlpame si e innovate abierta financia idea de negocio innovate pero innovate si financia no entiendo la segunda parte está en el chat si gustas puedes ahí revisar no sé porque no me permite moverlo dame un segundito allá a ver a ver a ver dónde está dame un momento dame un momento ya en el caso entendería que lo que quiere saber es si el pro innovate financia o abre financiamientos para ideas de negocio ya eh tendrías que revisarlo puntualmente porque lo que hemos visto son para empresas que ya están en marcha habitualmente no para ideas iniciales pero si existen por ahí un par de de financiamientos para algunas ideas nuevas de acuerdo tendría ahí esa parte si no tenemos porque si es más está enfocado a un sector emprendedor netamente de acuerdo y y en el caso de los exportadores ya hablamos de empresas que ya están establecidas como empresas como tal y están buscando otro mayor financiamiento de acuerdo como bien indicó las que nosotros identificamos dentro del pro innovate están diseñadas para ya empresas que ya están en marcha no especialmente para empresas que ya puedan también para empresas que exportadas o que estén con interés de exportar y que necesiten un financiamiento correcto correcto la siguiente pregunta es por parte de William y nos menciona todos los bancos de primer orden realizan el factoring o el forfaiting en el caso todos los bancos no realizan si acá para precisar lo que es factoring internacional no todos los bancos lo brindan como servicio de acuerdo en el caso de las operaciones de forfaiting sí porque hasta el momento son únicamente los bancos los que reciben cartas de crédito de acuerdo entonces la mayoría de ellos las cartas de crédito que negocian o que trabajan sí pueden en base a la evaluación que hagan sí pueden realizarte la operación de forfaiting de acuerdo gracias Juan Carlos me parece que ya no hay más consultas por absorber a nuestros usuarios comentarles ahí que ha habido preguntas referentes a las presentaciones estas presentaciones van a ser enviadas a su correo electrónico por lo cual pedimos por favor que puedan completar ahí la encuesta de satisfacción ¿sí? bien gracias Juan Carlos nuevamente no sé si quieras dar algunas palabras finales para nuestros usuarios sí recomendación siempre final está que evalúen las diferentes alternativas de financiamiento que existen y traten siempre de calzar aquella que vaya más acorde al negocio de la necesidad que tiene de acuerdo porque a veces no optar por el producto correcto lo que nos hace enfrentar es costos financieros superiores o el riesgo de incumplimiento de pago de acuerdo en la experiencia hemos visto empresas que al no tomar una buena decisión de financiamiento de acuerdo o incluso tomar una mala decisión en un mal momento financiarse han tenido mayores complicaciones que beneficios entonces cuando nosotros tomamos un financiamiento hay que analizarlo bien no sólo por el hecho que nos lo den no sólo por el hecho que sea que ya me lo pongan delante para firmar de acuerdo yo debo acceder tengo que analizarlo qué es lo que si va a cubrir la necesidad que yo tengo o si en ese momento yo tengo una necesidad que cubrir porque también a veces en algunas ocasiones sucede que empresas toman créditos y el dinero no lo terminan utilizando para algo productivo o lo tienen netamente en la cuenta pagando intereses no o en todo caso no lo terminan utilizando en cosas que no van a producir o no van a retornar y ya tenemos un y ya tenemos una obligación que atender de igual forma debemos entender que para todo lo que siempre el acceso al financiamiento la parte de la evaluación financiera es muy importante ¿no? y baja bajo esta premisa ¿no? bajo esta premisa nosotros tenemos que siempre velar por cómo estamos llevando a la gestión financiera de nuestra empresa si nuestros indicadores realmente muestran una eh solidez ¿no? una solidez una solvencia para que nosotros como empresa podamos ¿no? cumplir con las obligaciones que podamos a un futuro ¿no? quedar a algunas obligaciones financieras que a futuro quedan a las cuales queramos acceder ¿correcto? muchas gracias ¿no? por mi parte eso sería todas las recomendaciones y alcances que podía darles nuevamente agradecerles ¿no? su presencia en este momento para escuchar ¿no? 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 ¿no?